de la semana. Yo soy Alfonso Javier Márquez y lo invito a que nos acompañe en este que es su noticiero C7, Noticias de Verdad, para que usted quede bien informado de todo lo que ocurrió hoy en Jalisco. Esta noche, la noche de Guadalajara, el alcalde Ramiro Hernández habla del trabajo de ser presidente municipal y los buenos y también los malos momentos de este gobierno. Todo ello un poco más adelante. El gobernador Aristóteles Sandoval llamó nuevamente a la cordura a los actores políticos relacionados con el caso de la contaminación en la laguna de Cajititlán. Afirmó que si las autoridades municipales no pueden con el tema, su administración se encargará. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, reiteró que su administración está con las puertas abiertas para apoyar al municipio de Tlajomulco de Zúñiga en el saneamiento de la laguna de Cajititlán. Dijo que es momento de construir para responder las familias que están siendo afectadas. Hago un llamado a que sumemos todo nuestro esfuerzo y nuestro trabajo en beneficio de la protección de nuestro medio ambiente, de nuestras lagunas, de nuestros vasos lacustres como estos tan importantes, de que cuidemos la vida sobre todo de estas especies, de que si se están valorando a través de dictámenes técnicos, profesionales, algunos indicadores, habrá otros que podrán enriquecerlos. Por eso reitero mi llamado a la cordura, al respeto a la ciudadanía y a que nos pongamos a trabajar quienes nos delegaron esta responsabilidad. Y si no puede el municipio, el gobierno del estado resolverá el problema de fondo. Recordó que el dictamen de la Comisión Estatal del Agua y del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses es contundente y se complementará con los estudios que están haciendo los demás integrantes de la Mesa Interinstitucional que se construyó para solventar la problemática de la muerte masiva de peces. En los resultados ya publicados, se confirma que el exceso de coliformes fecales en el agua fue uno de los factores encontrados. Con imágenes de Ariadna Quesada, Eduardo Alisteo Chávez, C7 Noticias. Y precisamente como una de las acciones para solucionar la contaminación en Cajititlán, el gobierno de Jalisco invertirá en la ampliación de plantas de tratamiento y el Congreso local exhortará a las autoridades de Tlajumulco para que trate el 100% de sus aguas residuales. El gobierno del estado ya trabaja en soluciones a la contaminación del agua de la laguna de Cajititlán, luego de que un estudio realizado por especialistas del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses confirmó que los peces de este cuerpo de agua murieron por exceso de materia orgánica y bacterias. El secretario general de gobierno, Roberto López Lara, detalló las acciones que están emprendiendo. Que sí es cierto hay una contaminación, ya lo dijeron los técnicos. En esa mesa de trabajo también hay ya soluciones y las soluciones que da el gobierno del estado van diferentes obras, desde la ampliación de la planta de tratamiento de San Miguel de Cuyutlán, que se va a adecuar para que funcione a un 200%, para que no estar emitiendo contaminantes a la laguna. Y un colector perimetral que va a ser un costo de más o menos de 305 millones de pesos. Recordó que el Instituto de Ciencias Forenses es un organismo serio y con toda la facultad para hacer este tipo de estudios. Es un dictamen a modo, es un tema técnico y el Instituto de Ciencias Forenses es un organismo público descentralizado que tiene toda la capacidad tecnológica y de capacitación y de seriedad ante la ciudad de Jalisco. No puedo desacreditar de esa forma. El diputado local Héctor Pizano Ramos, integrante de las comisiones de medio ambiente y recursos hidráulicos, indicó que el Congreso del Estado ya prepara un exhorto para pedir que las aguas de la laguna se traten en su totalidad. Lo que sí hay es un reconocimiento expreso del gobierno de Tlajomulco, de que no trata el 100% de las aguas que vierten en la laguna y yo lo que haría es volver a la exigencia de que se traten el 100% de las aguas que se vierten, porque este desmedido desprecimiento que ha habido en el municipio de Tlajomulco, obviamente hoy tiene un efecto sin dudas en la calidad del agua de la laguna. Ese exhorto, dirigido al gobierno de Tlajomulco, estará listo en la próxima sesión de esas comisiones con imágenes de Abraham Ceseña, Julio Ríos, C7 Noticias. Mientras tanto, el rector de la Universidad de Guadalajara, Tonati Ubravo Padilla, respaldó la validez del dictamen del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses y de la Comisión Estatal del Agua sobre la situación de la laguna de Cajititlán. Aseveró que en breve los especialistas de la UDG darán a conocer los resultados de los estudios que realizaron ellos. No conozco los resultados, seguramente los técnicos e investigadores de la universidad los conocerán para poder tener una opinión al respecto, pero obviamente la CEAS es una instancia estatal que tiene atribuciones en la materia. Y en otros temas, más de 100 colones de Zapopan se beneficiarán con 20 nuevos camiones recolectores de basura que entregó el alcalde Héctor Robles al área de aseo público municipal. Este miércoles el presidente municipal de Zapopan, Héctor Robles Peiro, entregó 20 camiones de recolección de basura que costaron 25 millones de pesos. Esta es la segunda entrega de unidades que realiza el municipio en lo que va del año, con lo que suman 200 camiones en perfectas condiciones para recolectar más de 1.500 toneladas de basura que se generan al día en las 600 colonias que hay en Zapopan. Tan solo las 20 unidades nuevas mejorarán el servicio de 100 colonias. Esto, la problemática tan fuerte que enfrentamos hace algunos meses, queda completamente resuelta, ya no debe haber ningún problema de recolección de basura en el municipio, y ahora lo que sigue nada más es reparar algunas unidades que están descompuestas para fortalecer más la corporación. Agregó que el ayuntamiento estudia la posibilidad de licitar la reparación de los 30 camiones que aún están averiados, para agilizar el arreglo de los mismos entre los talleres municipales y el que resulte ganador de la licitación. Con imágenes de José Luis García, Cecilia Cerna, C7 Noticias. Sin duda alguna, una buena noticia para los habitantes de Zapopan, que históricamente han tenido problemas y un servicio irregular con el aseo público, sobre todo con la recolección de basura. Por cierto, le mandamos un saludo muy cariñoso al güero que maneja el camión que recoge la basura en la casa de todos ustedes. Ante los constantes accidentes registrados en el canal de Patria, entre ellos el incidente en el que fue arrastrado un hombre el fin de semana y que no ha sido lamentablemente localizado. Ahora Zapopan anunció que va a colocar barras de contención para evitar que esto se repita. El CIAPA, en coordinación con los ayuntamientos de Zapopan y Guadalajara, preparan un proyecto para reforzar las vallas de protección del canal de Patria sobre el tramo de avenida Ávila Camacho hasta avenida Alcalde, para garantizar la seguridad de los ciudadanos que transitan por esa zona y evitar que especialmente los vehículos queden expuestos a caer al canal, sobre todo en el temporal de lluvias, explicó el alcalde Zapopano Héctor Robles. Son como una especie de barras de contención, particularmente donde están las vueltas y donde el canal está casi al ras y entonces eso genera la problemática. El presidente municipal agregó que la inversión de la obra será mayor a los 150 millones de pesos y el proyecto de entubar el canal será un tema que se propondrá al CIAPA y al ayuntamiento Tapatío el próximo año. Con información de Cecilia Cerna e imágenes de José Luis García, C7 Noticias. Bueno, ojalá, por cierto, que pronto aparezca esta persona a la que se llevó la corriente antenoche. Fíjese que a solo cinco días de la conmemoración del grito de la independencia en Guadalajara ya están preparados con un operativo de vigilancia en el que van a participar más de 500 elementos ubicados principalmente en el área del centro Tapatío. Con la finalidad de garantizar la seguridad de los asistentes al grito de independencia en Guadalajara a realizarse la noche del 15 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana destinará 600 elementos, informó el inspector operativo de la corporación Noe Camarillo. Ya tenemos los dispositivos que se van a implementar en estos festejos, lo que es el puente que se va a llevar, así como lo que es el grito de la independencia. Ya tenemos considerado lo que son algunos filtros, algunos bloqueos con personal operativo y las diferentes dependencias, esto para poder garantizar la seguridad de los asistentes. Llamó a la población en general, principalmente a quienes acudirán al primer cuadro de la ciudad a no llevar botellas de vidrio, armas o pirotecnia. Que se mantenga el orden, no traigan objetos punzocortantes, objetos flamables también que pudieran tener pirotecnia, las medidas de seguridad correspondientes, así como los comerciantes, evitar también los tanques de gas para evitar algún accidente que se pudiera tener en el lugar. Adelantó que durante esa noche también habrá presencia de policías estatales, elementos de protección civil y bomberos y personal de servicios médicos municipales. Con imágenes de Francisco Lee, Carlos Luevanos, C7 Noticias. Y Protección Civil de Jalisco, por su parte, va a realizar un operativo especial en las costas del Estado ante la probable llegada del ciclón tropical Odil, el cual podría tocar tierra justamente en los días de la celebración de independencia. La Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco prevé que los días 14 y 15 de septiembre un ciclón tropical toque tierras del Estado. Para ello se prepara un operativo de prevención y reacción al evento. Este jueves se reunirá en Puerto Melaque un contingente de los tres niveles de gobierno para definir las acciones de blindaje y prevención, adelantó el titular de Protección Civil, el mayor Trinidad López Rivas. Estamos convocando a una reunión a las autoridades de los tres niveles de gobierno, asociaciones de la costa sur, para organizar el operativo y estar muy al pendiente para atender a la población civil en caso del impacto de este fenómeno que posiblemente llegue a ciclón de esas tormentas que tenemos en estos momentos. El mayor señaló que el paso del huracán Norbert no dejó daños lamentables a Jalisco, solo encharcamientos en algunos puntos de Puerto Vallarta. Precisó que en lo que va del temporal de lluvias, 40 municipios registran inundaciones de hasta 90 centímetros con daños a homenaje de casas reportados en Puerto Melaque. El funcionario estatal dijo que en lo que va del temporal se registraron ocho muertes y que los elementos de Protección Civil todavía busquen el cuerpo de un motociclista arrastrado en el canal de Atemajac. Con imágenes de Ariadna Quesada, Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Híjole, pues es puente y muchas de las personas de la zona metropolitana de Guadalajara acostumbran a ir a pasarla o a Vallarta o a Manzanillo. Mire, para todas estas personas que tienen planes para este gran, los que pueden hacer este gran puente, porque el lunes sí se trabaja, pero bueno, quien puede hacerlo se lo toma. Pues arrueguenle a quien quieran rogarle para que el huracán dé vuelta y no se venga hacia esta zona y arruine los festejos patrios. Por cierto, fíjese que la Unidad Estatal de Protección Civil en Jalisco invitó a las diferentes dependencias gubernamentales, empresas, negocios y hogares a sumarse al mega simulacro de evacuación que se realizará el próximo 19 de septiembre. Se espera que en esta edición participen 5 millones de personas. El objetivo es que todo centro de trabajo o de reunión familiar tenga un protocolo de desalojo en caso de algún siniestro que ayude a prevenir una pérdida lamentable. Y ahora le invito a que vayamos a conocer las actividades culturales más importantes en la ciudad. La cultura en breves. El jalisciense José Ángel Vizcaíno Cortés obtuvo la medalla de plata en el quinto certamen internacional de escuelas de ballet, realizado en Lima, Perú. Entre nervios y emoción, el joven nos comentó. Son pasos obligatorios que tengo que llevar. Después de ahí era otra ronda de mi bailar con la variación. Después de la variación ya venían los resultados por si pasaba. Bueno, gané medalla y volví a bailar cuatro veces. El quinto certamen internacional de escuelas de ballet se realizó del 31 de agosto al 5 de septiembre en Perú. Participaron en su categoría 18 bailarines de países como Chile, Ecuador, Panamá y Perú. Abren un nuevo Ecos en Lagos de Moreno. La titular de la Secretaría de Cultura de Jalisco, Miriam Bachés, hizo la entrega simbólica de instrumentos a los pequeños que estuvieron presentes en la colonia Cañada de Ricos, en el municipio de Lagos de Moreno, como parte del programa Ecos, Música para el Desarrollo. Acompañada por Hugo René Ruiz Esparcer Mosillo, presidente municipal de Lagos de Moreno, hicieron el corte de listón para realizar el recorrido por las instalaciones, donde los padres de familia aprovecharon para pedir informes y requisitos de inscripción para que los pequeños inicien sus clases la próxima semana. El jazz no descansa en Guadalajara. Muestra de ello es la New Jazz Funk, que desde hace tres años se formó con la combinación del jazz y el funk, comentó el bajista. Es importante como en toda la música actualmente, o sea, los géneros puros prácticamente están desapareciendo de alguna manera, y más en el jazz. El jazz se nutre de todas las corrientes, de todos los géneros y es importante, pero más que importante es divertido. Una buena oportunidad para que los amantes del jazz se sientan como pez en el agua y los que quieren explorar el género son los conciertos del ciclo de jazz Carlos de la Torre, los lunes en la Casa de la Cultura Jalisciense. Este 15 de septiembre será el turno de Cajetes Power Trio, a las 8 de la noche. Un total de 64 fotografías, pinturas y videos conforman la exposición La Zona Invisible, piezas para tratar de explicar el arte, del artista plástico Ricardo Guzmán. Su obra está inspirada en un texto de Octavio Paz que habla de Marcel Duchamp. Además, en el marco de la exposición, el artista plástico impartirá el curso Taller de Fotografía y Arte Contemporáneo los martes y jueves de las 6 a las 8 de la noche, a partir del 23 de septiembre y hasta el 16 de octubre. La exposición La Zona Invisible, piezas para tratar de explicar el arte, estará hasta el 9 de noviembre en el Museo de las Artes de la UDG, ubicado en Avenida Juárez, número 975 de Guadalajara. Pistón, bomba de afinación y sordina son algunos de los elementos básicos de la trompeta, instrumento de viento que tuvo su origen en la antigüedad, cuando se usaba el cuerno de buey. Temas como este es parte de lo impartido en el curso del trompetista español Antonio Martí. Nos comentó Alexander Plasencia, uno de los asistentes. Muy padre es aprender, tener nuevas experiencias. Este maestro es español y trae nuevas técnicas que nos sirven mucho para trabajar. El trompetista Antonio Martí pertenece actualmente a la Charleston Symphony Orchestra de Estados Unidos. El músico compartió su técnica y experiencia con los jóvenes jaliscienses en el Museo Regional de Guadalajara. Mucha actividad para esta semana. Es tiempo de una pausa al regresar en exclusiva. El otro rostro de Ramiro Hernández, el hombre que gobierna la capital tapatía. La conducción de la administración porque están caminando los proyectos, ya tenemos resultados concretos, vemos que hemos avanzado. Para mañana jueves, en la zona metropolitana de Guadalajara se pronostica un día parcialmente nublado. La temperatura máxima llegará a los 29 grados y la mínima será de 15. En Puerto Vallarta se esperan tormentas por la tarde, con temperaturas entre los 33 y los 24 grados centígrados. Para Chapala se espera cielo mayormente nublado. La temperatura oscilará entre los 31 y los 14 grados. Bueno, hoy fue día del presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández. Bueno, su día se dice así porque presentó su informe. Destacó en este segundo informe de actividades la realización de obra pública y disminución de delitos de alto impacto en la ciudad. Durante los últimos dos años, el Ayuntamiento de Guadalajara invirtió más de 560 millones de pesos en la repavimentación con concreto hidráulico en 43 kilómetros lineales en calles y avenidas de la ciudad, destacó el presidente municipal, Ramiro Hernández, durante su segundo informe de actividades. También detalló los trabajos realizados en la recuperación de los barrios tapatíos. Hemos emprendido la revaloración de nuestros barrios tradicionales como lugares de encuentro e intercambio social con una intervención aproximada de 60 millones de pesos. Hemos concluido la primera etapa de la renovación de los barrios de Analco, Santa Teres, San Andrés y el corredor Chapultepec. Agregó que durante su administración realizan un trabajo constante en la recuperación y construcción de 14 parques, 13 unidades deportivas y cinco espacios culturales. En materia de seguridad, Hernández García presumió una disminución de los delitos de alto impacto. La tranquilidad de los tapatíos nos exige una constante multiplicación y coordinación de esfuerzos. Para nosotros la seguridad es el reto más importante. Los índices de criminalidad nos reportan una disminución de 15 por ciento de los delitos de alto impacto durante los primeros ocho meses de este año comparados con el mismo periodo del año anterior. Aprovechó la asistencia del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, para agradecerle el apoyo brindado para regresar a la Perla Tapatía después de 25 años, las fiestas de octubre. El presidente de Guadalajara enfatizó que Guadalajara es el segundo destino de inversión nacional e internacional de México, por lo que la Perla de Occidente se ha convertido en un punto de atracción e inversiones. Por imágenes de Francisco Lí, Carlos Luevanos, C7 Noticias. Y mire, durante este segundo informe de actividades del presidente municipal de Guadalajara, el gobernador del presidente, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, reiteró su compromiso de mantener la coordinación con el municipio para consolidar proyectos en la ciudad. Adelantó Aristóteles que en los próximos días anunciará un nuevo programa de transporte no motorizado. A estos proyectos urbanos se le sumarán programas como los que ya se señaló aquí, que transformarán la movilidad y sobre todo la protección al peatón en sus traslados, como la inversión que se hará en el proyecto de bici pública de más de 17 millones de pesos que en unas semanas más arrancará su operación con 860 bicicletas en Guadalajara. Mientras tanto, el secretario de Planición, Administración y Finanzas, Ricardo Villanueva, calificó como un buen gestor de recursos al alcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández. Destacó que en el último año el municipio obtuvo más de 2 mil millones de pesos federales para realizar obra pública. Es un buen informe, como cualquier gobierno, yo creo que el segundo año ya empiezan a consolidar proyectos importantes. La verdad es que podemos resaltar la cantidad de obra pública que hay en la ciudad, la cantidad de inversión que hay en obra. Yo creo que el presidente Ramiro Hernández ha sido de los gestores de recursos federales más importantes que ha habido en esta ciudad, ¿no? La cantidad de inversión que trajo, más de 2 mil millones de pesos en inversión con recursos federales. El trabajo de presidente municipal no es un trabajo fácil, pero al fin y al cabo es un empleo que le damos nosotros los ciudadanos a través del voto a diferentes servidores públicos. El alcalde Tapatío esta noche habla para usted de la experiencia de trabajar como gobernante, de los buenos y de los malos momentos de esa chamba y de algunos aspectos también de su vida personal. Bueno, ahora agradecemos al presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández, que nos abra las puertas de su oficina. Aquí es el despacho donde él trabaja y a donde hemos venido a platicar un poco sobre esto que ha acontecido, Ramiro, tu segundo informe de gobierno. Qué rápido se ha ido el tiempo, ¿no? Fíjate que el tiempo corre de una manera que resulta sorprendente. Cuando uno se da cuenta, ya se fue. Y se nos han ido dos años de una manera muy rápida y el que viene seguramente va a caminar más rápido. Por eso nosotros tenemos que acelerar el paso y hacer más en menos tiempo. A ver, en esta parte de, se nos han ido dos años, se puede ver desde dos perspectivas. Uno es, se nos fueron, no alcanzamos a hacer nada, y la otra es, hemos hecho tanto que se nos fueron ya los dos años. No, más que nada en el correr del tiempo. Ahora, yo debo de reconocer que en términos de lo que ha venido sucediendo en estos dos años, sí, efectivamente, la primera parte del, que te diré, la mitad del primer año fue, se fue muy rápido, más bien fue muy complicada. Y no fue lo más cómodo que hubiéramos querido porque se dieron una serie de circunstancias. Entonces, me tocó a mí un año del presidente de la República anterior, un año, un mes, dos meses, del presidente de la República anterior y cinco meses del gobernador del Estado anterior. ¿Anterior? Anterior. Y luego, bueno, pues me tocan los arranques de los dos gobiernos, el federal y el estatal. Entonces, el que se va los primeros, los últimos meses del que se va, pues ya se concreta solamente a ordenar lo que va a dejar y a preparar lo que se va a llevar. Y lo mismo el gobierno del Estado. Entonces, los últimos meses, pues prácticamente ya es esperar para entregar. Y los primeros meses del que llega, pues es enterarse de lo que está pasando y es ver qué va a hacer en lo inmediato. Y falta otro ingrediente, el del presupuesto. El del presupuesto, claro. Porque llegas con un presupuesto ya casi ejercido. Sí, tres meses solamente por ejercer. Casi nada más te llegas a preparar el aguinaldo y cómo vas a cerrar el tiempo, el año. Entonces, no es un arranque cómodo, no es un arranque fácil. Y esto, curiosamente, es algo que luego no se da uno cuenta hasta que lo vives. El ciudadano común y corriente no lo entiende. No, no lo percibe. No hizo nada los primeros meses. Si no lo percibimos nosotros. O sea, si no te sientas a reflexionar, no alcanzas a ver los elementos que influyeron en todo esto. Porque, además, es algo que solamente impacta a la primera administración de un sexenio. Que es cuando se hacen los cambios de los gobiernos federal y estatal. Es que, fíjate, haya sido como haya sido, se pierden un buen pedazo de la administración. De por sí es corta, como ya lo explicabas tú. Se pierde este pedazo. Y podríamos pensar que todos aquellos que decían, la administración de Ramiro no arranca. ¿Era esa la razón? Mucho tenía que ver con eso. Y, obviamente, bueno, la gente quiere ver acción y quiere ver obras y quiere ver resultados en el momento que llegas. Si tú estás atendiendo los asuntos de la recolección de basura o el mantenimiento del alumbrado o el mantenimiento de los parques, de las fuentes. Entonces, lo que son los servicios diarios que generalmente no se perciben, se perciben cuando no están bien. Pero no cuando los haces. Entonces... ¿Y no te desesperaste? La gente quiere resultados, quieren que empiecen a caminar las cosas. Tú, de alguna manera, eres un político muy esperado. Es decir, tienes mucha cercanía con la gente y la tenías desde antes de llegar a esta posición. Que creo que es una de las más altas que has tenido parte de la senaduría. ¿No te desesperabas? Bueno, la gente me está presionando que quieren ya que camine esto y no puedo echarlo a andar. Sí, por supuesto. Por supuesto. Porque, finalmente, el hecho de que no des resultados, el primero en presionarse es uno mismo. Y no tienes forma de inmediato poderlo hacer. Empezamos, bueno, cuando llegamos empezamos a hacer el bacheo, que era de las demandas mayores, los reclamos más fuertes. La cantidad de baches que había en la ciudad como consecuencia del temporal de lluvia. Que ese es el otro problema. O sea, llegas justo el primero de octubre cuando están concluyendo las lluvias. Entonces, generalmente, las condiciones del pavimento se vuelven muy difíciles. Y la gente te presiona y baches aquí, baches allá y las podas en un lado y el mantenimiento en otro. Y la falta de obra, que eso es lo que la gente ve más, lo que la gente percibe más. Entonces, ese tipo de cosas te empiezan a generar, sí, una presión. Y da la impresión para el ciudadano que la administración no se nota, no se ve, ni está dando los resultados que esperaba. Y por otro lado, bueno, tienes mucha gente que te pide trabajo y que llegas y todos los espacios están llenos. Entonces, se te acercan y te dicen, oye, necesito que me ayudes. Ando sin chamba, ¿cómo me vas a ayudar? Todo eso se te va convirtiendo en una presión fuerte. Y son de las cosas que también no dejan de ser muy incómodas. El primer año fue un año difícil. En la medida en que fuimos iniciando con la ejecución de obras, esto fue tomando ritmo. Pero no han sido años fáciles. Había quien me decía, oye, disfruta de la presidencia municipal. Dice, pues no sé cómo le vaya a hacer. Si sentía que traía la presión permanentemente encima. Eso fue en el principio, ¿no? Yo te veo que hoy como que sí la disfrutas. Bueno, ya traigo, como dicen, ahora sí traigo controlado la conducción de la administración porque están caminando los proyectos, ya tenemos resultados concretos, vemos que hemos avanzado en el cumplimiento de compromisos y de algunas demandas que la ciudadanía nos ha planteado. A ver, Ramiro, no se puede, pero si ya este año estuviera vigente la reelección de presidentes municipales, ¿la buscarías? Pues es una pregunta que, como dicen, no cabe porque no es. Pues no existe. No existe. Pero supongo, y percibo en ti algo de frustración porque hay cosas que no vas a poder terminar. No, fíjate que de las cosas, yo traigo algunas reservas con relación a la reelección. Porque aquí el asunto es cómo no te distraes. Porque la administración, los tres años son muy cortos a partir de que el primero, bueno, se da en esas condiciones que ya describimos. Pero el tercero se da precisamente en un proceso electoral. Por eso uno tiene que tener muy claro, si yo estuviera pensando en una elección, pues a lo mejor difícilmente estaría pensando en lo que quiero alcanzar a hacer en lo que le resta a mi periodo. Porque te vas a meter también en la elección. Sí, y al final te vas a perder en un proceso electoral. Y yo te decía que tengo algunas reservas porque entonces el presidente en turno va a estar más preocupado por construir su candidatura para la reelección. Que por hacer un ejercicio de gobierno que responda a lo que la ciudad necesita. Y muchos de los problemas que se le han acumulado a Guadalajara es que por administraciones se destinaron los recursos, más que a hacer y renovar la infraestructura. A pintar banquetas, este... A dar manitos de gato. Sí, este, camellones, cosas de este tipo. Y ahí se nos perdió el dinero. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Bueno, pues que traemos mercados que se nos han caído porque no tenían mantenimiento. O bien los machuelos de las banquetas, de las calles, también en una situación de deterioro. Y ya esto lo ha venido resintiendo la ciudad. ¿Qué necesitamos? A lo mejor una solución habría sido haberlo ampliado el periodo un año más. Que te hubiera alcanzado a sacar proyectos de mediano plazo. Pero la otra es muy sencilla, Poncho. La otra es que tengamos planes definidos, proyectos muy concretos, para que más allá de quién esté aquí, la ciudad siga caminando. Y que el que llegue no improvise ni tampoco esté inventando cosas. Sino que tenga muy clara la línea de trabajo. Mira, yo creo que la ciudad requiere renovar su infraestructura. Ahora que andábamos cambiando los pavimentos, cuando se hicieron las excavaciones, veíamos los tubos del agua totalmente cerrados por el sarro del moho. Que natural es lógico, si pasan donde quiera. Porque son tubos, tuberías que deben de tener, no sé, 40, 50 o más años. Entonces, son tubos de plomo, de fierro, pues. Y el óxido los va... Está de barro. Hay de barro. En los drenajes. En los drenajes, sí. Oye, Ramiro, ¿y no te cansas? Cuando llegas a tu casa, ¿cómo es una noche después de una jornada de trabajo, de las que seguro hay muchas que sales tarde de aquí de chambear? Fíjate que yo siempre he trabajado tiempos muy largos. Ya me empiezo a cansar, ¿no? No, yo no, no. Incluso debo decirte que a veces llego a las 12, a la 1 y este... Ceno algo y caigo muy bien. Listo para el día siguiente. Hay veces que sí, 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 sí alcanzo a bajar ya. Y los fines de semana. Ya el viernes ya llego con la pila más baja y luego estamos trabajando también los sábados. Aunque le cortamos en la tarde, pero a veces también hay cosas que hacer. Los domingos luego también. Y yo me repongo muy rápido. A veces nada más durmiendo un poco más el fin de semana alcanzo a levantar. El problema es cuando no te dé el tiempo. Por ejemplo, este domingo a las 7.45 teníamos que estar ahí en Los Colomos para dar el balazo de salida del medio maratón. Y había tenido una cena antes. Entonces, bueno, pues ahí le vas acumulando a lo que ya traía en la semana. Entonces, ese tipo de cosas sí te alcanzan a pegar. Y más cuando traes una acumulación de cosas. Oye, tú eres muy apegado y siempre lo has sido. Y en alguna medida por la ausencia también de tu esposa y con tus hijos. Oye, hasta más grandes, pero entiendo que siempre los procuras mucho, ¿no? Sí, nosotros tenemos, fíjate, que tengo muy buenos hijos. La verdad es que quedaron muy chiquitos, ¿no? Este, el mayor que Ramiro tenía, ahora es que eran los mil quince años. Era el más grande. Era el más grande y la más chiquita tenía ocho. ¿Laura? Diana. Diana. Después de Ramiro sigue Laura y luego sigue Rodolfo. Rodolfo. Y Diana tenía ocho, Rodolfo nueve y Laura catorce. Y pues ahí salimos, ¿no? Por eso dicen que Dios aprieta, pero no ahorca, ¿no? Fue difícil. Porque tú nunca dejaste la política, ¿no? Entonces eras presidente del partido. Era presidente del partido y una situación bien complicada. ¿Verdad, senador y ahora alcalde y los hijos están? Yo casi nunca volteo para atrás. Y cuando lo hago, lo hago con gusto porque más que agarrar las malas, recojo las satisfacciones. Y por ejemplo, yo cuando volteo digo, ahora no sé qué piensen mis hijos, es algo que no les he preguntado. Bueno, para ellos sin duda fue muy duro, ¿no? Porque pues muchas cosas las manejaba por teléfono y otras. En la mañana lo que yo hacía invariablemente es no faltar a mi casa. O sea, podía ir a México y regresarme o a cualquier lado, pero llegar a la hora que fuera a mi casa. Y en la mañana lo que hacía era llevar a mis hijos a la escuela. O sea, esa parte para mí fue muy importante porque todos los días tenía una comunicación. Una plática que los iba dejando y iba platicando con ellos. Entonces esa parte a mí me funcionaba muy bien. Otra de las cosas que yo recojo como una experiencia es que en la casa no falte lo necesario. La comida, la ropa, el mantenimiento de la casa. En eso era bien sensible. El día que no alcanzaba a ir al mandado, el fin de semana, empezaban los problemas. Porque luego me hablan, oye papá, no hay esto. Oye papá, ya hay esto. ¿A poco tú eres de los que vas al súper? Yo iba mucho al... ¿Y te no vas? Ahorita no. No, y no voy porque no me gusta y me encanta. ¿No alcanzas? No, lo primero que pienso, digo, me van a ver y van a decir, mire el presidente municipal en lugar de andar atendiendo los asuntos de la ciudad, anda perdiendo el tiempo en el mandado, ¿no? Entonces, desde ahí ya ves que luego... Después el ser alcalde es como el cohetero, ¿verdad? Sí, sí, sí. De que si vas porque vas y si no vas porque no vas. Fíjate que algo que yo hacía, yo iba mucho al tianguis del mercado de bastos. Todos los domingos ahí compraba la verdura, la fruta. Y la parte de lo demás lo compraba en el súper. Entonces, en ocasiones, llegaba cuando los súper empezaron a abrir 24 horas, pues yo era de los clientes de medianoche, ¿no? Llegaba a las 11, a las 12, a la hora que fuera, ya, vámonos. Y eso te permite resolver muchos problemas, muchos problemas de esa naturaleza. Y de otra forma, pues era el teléfono, ¿no? De repente, oye, papá, pues fulano me está peleando, y a ver, pásamelo. Sí, por teléfono. Papá, por teléfono es más difícil. Entonces, es, digo, lo platico ahora con mucho agrado, ¿no? Porque finalmente, en ese sentido, me salieron bien las cosas. Mis hijos también. Están bien, ahí van, ¿no? Sí creo que les faltó la mamá, como seguramente a todos, ¿no? Este, cuando la pierden a temprana edad. Y a lo mejor serían mejores, no sé, no sé, digo. Pero, así como, al final, uno vive el momento y su realidad. Y mis hijos son buenos chavos, bien, ahí van caminando. Tengo cuatro nietos ya. Oye, para ti fue difícil este paso de perderla a ella. Estabas, digo, sigues joven, pero estabas, así que, en la época de... De esta juventud madura, de la pareja, con los hijos ya empezando a crecer. Hace 14 años. 14 años, ya. 14 años. Entonces, sí, digo, es muy duro, ¿no? Son dos golpes que no, no... Yo digo que son de las cicatrices que cierran, pero ahí te quedan, ¿no? Como cualquier herida. Cuando ella murió, tú todavía tenías, o no sé si usted ya lo tengas, el proyecto de ser gobernador. ¿No piensas a veces...? Bueno, fíjate que en ese tiempo, no, no, estoy hablando del 2000. La verdad es que en ese tiempo... Eras dirigente del partido, ¿no? Era dirigente del partido. Acababa de llegar. Todavía no estabas con lo de gobernador. No, me habían estado planteando la posibilidad y yo hubo un momento donde en el partido me dijeron ¿qué prefieres ser senador, candidato a senador o candidato a gobernador? Y la verdad le medí mucho, era muy complicado. ¿Todavía eso lo platicaste con ella? Sí. Bueno, platiqué con ella lo de la posibilidad, ¿no? Yo creo que las cosas que luego no hice fue la decisión que final tomé. Porque hubo un momento donde me dicen ¿por qué vas a optar por la candidatura al gobierno o por la candidatura al Senado? Y entonces decido optar por el Senado porque no tenía condiciones. Yo estaba muy vinculado con las zonas rurales pero no tenía nada que ver con la zona metropolitana. Pues yo era un desconocido, ¿no? En la ciudad... ¿Vienes de la CNC? Estaba... Iba de dirigir la CNC por segunda ocasión y mi conexión era más con el campo, ¿no? Con el interior del Estado. Entonces no veía condiciones y en ese momento les dije no, si hay condiciones prefiero ser candidato a senador. Al final tampoco fue... ¿Cómo es la relación con Laura? ¿Con la presidenta del DIF o con tu hija? Bien, bien. Nos llevamos bien. O sea, pero ¿como papá o presidente? No, no, no. No, es una relación familiar, ¿no? Laura no había estado en la política. Pues Laura es muy joven. Va... Pero salió buena, ¿no? Fíjate que va bien. A pesar de su juventud yo le veo que... Va bien, este... Ese es... Es muy joven y no había estado metida en las actividades públicas. Yo procuré no mezclar la familia con la actividad pública. Y ahí la lleva, ¿no? Les gusta, están muy comprometidos con la política y con el servicio. Pero no han tenido una actividad. Ahora que se incorporó Laura al frente del DIF, la verdad lo ha hecho muy bien. Tiene mucho compromiso, tiene mucho sentido social. Y la verdad es muy trabajadora, es muy comprometida con las causas de la gente. Y cosa que me ha sorprendido porque no tuvo... Vamos, no ha tenido un proceso de formación política que la ubicara en una posición, vamos, de carácter ideológico. Sin embargo, la veo muy metida y muy comprometida con las causas de los que más necesitan. Hoy tú gobiernas la capital del Estado, la ciudad de Guadalajara. Uno, ¿qué piensas cuando te paras en esta ventana de tu oficina y se ve ahí la catedral, la plaza Guadalajara? Alcanza a percibir algunos de los monumentos. Y dos, ¿en dónde ve ese Ramiro parado ahí en la ventana a Ramiro Hernández en el futuro? Bueno, te voy a decir más bien qué pienso cuando llegué aquí. Lo peor que dije, qué maravilla, nunca me imaginé estar aquí. Y es una... la verdad es una gran distinción, ¿no? Es un honor estar aquí en la presidencia municipal, pero también es un gran compromiso. O sea, es un enorme compromiso porque la gente espera, y yo les digo a los colaboradores, nosotros representamos el gobierno de la segunda ciudad más importante del país. Entonces, no podemos escatimar nada, ni tiempo, ni esfuerzo, dedicación, compromiso. O sea, tenemos que entrarle muy duro. Y bueno, pues esta es una vista maravillosa, es la vista del corazón de la ciudad. Y eso no solamente te hace sentir muy orgulloso, sino también te hace sentir muy comprometido, muy obligado a hacer bien las cosas y a cuidar que la ciudad camine muy bien. Por eso, ahorita, pues lo que me falta es tiempo. Estoy con la presión de que queremos sacar adelante los proyectos que tenemos en marcha y otros nuevos que la ciudad necesita. Y más que ver a dónde voy, quiero terminar muy bien. Y tengo mi convicción y mi compromiso de que voy a trabajar muy duro hasta el último minuto. Porque además traigo compromisos muy fuertes. Mira, uno de ellos es el Mercado Corona, que bueno, se presentó el siniestro y con esto pues también se presenta una responsabilidad, pero también una oportunidad para nosotros. Porque hacer el mercado en lo que nos queda de la administración y sin dinero no es un reto fácil. Y sin embargo, ahí va, ya llevamos un avance importante de lo que va a ser el estacionamiento y lo que va a ser la cimentación. Entonces, estamos acelerando el paso porque como no tenemos dinero, tenemos que buscar inversión. Y en ese proceso esperamos en unos días más tener un inversionista que le meta bajo las condiciones que nosotros estamos planteando. Este es un proyecto que estamos compartiendo mucho con todos los regidores del ayuntamiento. Más allá de colores de partido. ¿Y se están jalando? En ese proyecto vamos... ¿Alberto Cárdenas, Salvador Cárdenas, todos? Muy bien. En un compromiso de buscar que lo que le sirva a la ciudad lo podamos hacer juntos. Y creo que en ese sentido, yo tengo una oposición que no es menor. Porque más son gente con una trayectoria y con un reconocimiento muy importante. No son improvisados. Finalmente, Ramiro, porque ya nos comió el tiempo. El PRI regresó, Jalisco te tocó la salida y te tocó el regreso. Sí. Y como tú fuiste dirigente del partido, te lo pregunto en estos términos. ¿El PRI le cumplió a la gente sus expectativas al darle el boleto de regreso al gobierno? Yo creo que estamos en ese proceso. Mira, los resultados no se construyen de la noche a la mañana. Y más en espacios que requieren de acciones y de proyectos que se van desarrollando sistemáticamente. Nosotros tenemos muy claro lo que queremos hacer en la ciudad. Y digo nosotros porque estamos trabajando en equipo. No es el presidente municipal, sino también es el gobernador y el propio presidente de la República. Por eso, proyectos como la línea 3 del Tren Ligero, que verdaderamente son proyectos que trascienden y que impactan fuertemente a la ciudad. Pues son de las cosas que un municipio solo no los puede hacer. Que una autoridad municipal no las puede hacer. Y si la autoridad municipal no tiene disposición, no tiene el ánimo y las condiciones para entenderse bien con el gobernador y con el presidente de la República, pues se concreta andar haciendo cositas pequeñas y no en hacer las grandes cosas que a la ciudad le sirven. Entonces, el tema del transporte, sin duda que es uno de los más importantes de la ciudad. Porque es lo que nos va a permitir en un momento dado sustituir el automóvil por el transporte público. Pero si el transporte público no es eficiente y no es cómodo y no es barato, pues la gente va a tener que seguir echando mano de su carrito para poderse mover. Y las calles cada día van a ser menos capaces de darle cabida a todo el tráfico que se genera. Entonces, ese es un gran proyecto y creo que son de las cosas que tenemos que ir impulsando hacia adelante. Tenemos que sacarlo del mercado. ¿Entonces el precio le está cumpliendo a la gente? Yo creo que en eso estamos. En eso estamos y yo te diría que voy a entregar buenas cuentas, Poncho. Hoy estamos dando un jalón muy fuerte. Tenemos una inversión de alrededor de dos mil millones de pesos en lo que va de la administración y quiero cerrar muy fuerte con inversión pública y con inversión privada. Tenemos el mercado en puerta. Sé que el pavimento de la ciudad está muy malo. Y estamos viendo, ya platiqué con el gobernador y estamos viendo a ver cómo le entramos juntos. La verdad es que no me ha dejado solo y me ha ido echando la mano. Y yo espero que... También él tuvo un arranque muy complicado y espero que poco a poco, también con el apoyo del presidente de la República, le podamos meter muy duro a Guadalajara y que al concluir nuestra administración podamos dejar las calles dignas y en condiciones de transitarlas satisfactoriamente. Y traemos el alumbrado, que es otro tema también que nos preocupa mucho. Entonces, hay una serie de proyectos que necesitamos sacar y que, como puedes darte cuenta, no quiero perder el tiempo. Quiero estar bien claro, dedicado de tiempo completo en lo que la ciudad necesita. Y después ya veremos si seguimos en esto o nos dedicamos a otra cosa. Ramiro, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Poncho. Él es el presidente municipal de Guadalajara. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar el incremento en el número de suicidios en Jalisco, principalmente en hombres, mantiene alerta a las autoridades de salud que ya plantean estrategias para prevenirlos. Hoy miércoles, el mercado cambiario cerró el dólar a 12 pesos con 90 centavos a la compra. A la venta se cotizó en 13 pesos con 50 centavos. El euro se evaluó en 16 pesos con 79 centavos a la compra y para la venta en 17 pesos con 27 centavos. Y mire, este asunto, si no le preocupa, debe de preocuparle. Los suicidios en los jóvenes que van en aumento. Las autoridades de salud piden a la población estar alerta a los síntomas de las tendencias suicidas que son similares a los de la depresión. En lo que va de 2014, se han registrado 177 suicidios en Jalisco, siendo el ahorcamiento el principal método y los más vulnerables jóvenes hombres de 18 a 26 años de edad con 44 casos, según datos del Instituto de Salud Mental de la Secretaría de Salud de la entidad. Los principales motivos del suicidio son problemas económicos, desempleo, adicciones, decepciones amorosas, trastornos mentales como depresión y depersonalidad. La sociedad opina que la falta de comunicación en las familias y la desintegración de las mismas son factores para que una persona atente contra su vida. Pues yo pienso que tiene mucho que ver con las familias, la unión de las familias, los divorcios, también muchas adicciones respecto al alcohol, las drogas. También influye mucho ahorita lo que está el bullying. Siento que también puede ser un detonante que influya más al suicidio. ¿Y qué opinas de los jóvenes? ¿Qué deben de hacer? ¿Qué falta entonces? Pues yo pienso que sería muy bueno generar grupos de apoyo. Que fuera a lo mejor algún grupo que tuvieran esa situación en común, y generaran nuevas ideas, gestionaran ideas para apoyarse entre sí, buscar nuevas alternativas de salir adelante. A lo mejor la falta de comunicación de los padres hacia los hijos, la falta de atención de los padres hacia los hijos, que a lo mejor los dejan mucho tiempo solos, pudiera ser una de las causas. ¿Problemas económicos crees que también sea o falta de empleo? No necesariamente, porque igual puede haber problemas económicos, pero si hay comunicación con sus padres, a lo mejor no puede ocurrir. Sin embargo, alguien que a lo mejor tiene suficiente economía, y si los padres no se están al pendiente de los hijos, pues ellos en su soledad puedan incurrir en eso. De acuerdo a la Secretaría de Salud Jalisco, el ahorcamiento representa el 75% de los 177 casos de suicidio, en lo que va del año con 130, le sigue envenenamiento con 25, disparo de arma de fuego con 15, tres por objeto cortante, y el resto por otros métodos. Entre las principales señales de alerta del suicidio son desesperanza ante la vida, tristeza, irritabilidad, aislamiento, pesimismo, ideas de muerte, y frases como nada tiene sentido y todo estaría mejor sin mí. Si usted conoce a alguna persona en situación de crisis, puede comunicarse al 075 y 01800 227 4747 del interior del Estado, con atención las 24 horas del día, sin ningún costo. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Bueno, y para hablar de este tema, nos acompaña en el estudio Alejandro Tavares, director de la estación de Radio Máxima FM, la cual organiza ya desde hace ocho años el Rock por la Vida, cuyo mensaje principal es evitar los suicidios entre jóvenes. Y Alex, ¿cómo estás, Alex? Muy bien, licenciado, muchas gracias por la invitación. Siempre has estado muy comprometido con este tema, el evitar a través de la música, a través de eventos de rock, el que los chavos tomen esta mala decisión. Sí, la verdad es que la música es como un vehículo muy padre para pasar el mensaje de vida, para celebrar la existencia. Y bueno, el Rock por la Vida nace así. Un día estaba yo leyendo el periódico, recortó una nota donde decía que Jalisco era el primer lugar en casos de suicidio en los jóvenes entre 18 y 25 años. O sea, mayormente en número, ¿no? No en porcentaje. Realmente aquí se suicidaban más chavos que en el DF, por ejemplo, teniendo el DF 20 millones de habitantes y Guadalajara menos, ¿no? Pero, ¿cómo se puede hacer con eventos de rock, con el rock mismo, que los chavos cambien de parecer si tienen algún tipo de tendencia de suicidio? Primero tenemos una campaña preventiva que nosotros para regalar cada boleto del Rock por la Vida preguntamos lo que se tiene que hacer en caso de un chavo que tenga depresión. Hay un acróstico que se llama Apoya, ¿no? Que tiene cinco pasos muy claros que deben de seguir los chavos para llamar a la línea del 075 y comprometerse a mantenerse vivos. Durante estos siete años le hemos hecho una campaña muy fuerte a la Secretaría de Salud precisamente para apoyar el 075 y que los jóvenes en todo Jalisco tengan una línea donde llamar en caso de tener una situación de crisis. Siempre decimos que no tienen que estar ya en la situación previa al suicidio. O sea, pueden estar simplemente deprimidos, tristes, sacados de donde, llamar al 075 y tener ayuda especializada que luego trasciende ya en una terapia de seguimiento. Fíjate, cuando yo trabajaba en Televisión Azteca me di cuenta que cada que publicábamos una nota de suicidio infantil teníamos en los días posteriores tres o cuatro casos más. Y dije, bueno, vamos dejando de publicar esas notas y vimos cómo empezó a disminuir. Esto habla del impacto que tenemos desde los medios de comunicación en temas como este, ¿no? Sí, muy fuerte, porque también nosotros averiguamos con psicólogos que a través de la música el mensaje es mucho más sencillo de llegar. O sea, nosotros les damos opciones a los chavos. ¿Cuál es la situación? Bueno, si estás deprimido tú puedes llegar a ser como el cantante de Molotov, ¿no? Ese es un poco el camino. Y nos hemos asesorado mucho con la Secretaría de Salud de qué no decir. Por ejemplo, cuando uno da una nota en este caso noticiosa y dices de qué manera se suicida una persona a una persona que esté en depresión le das ideas. Lejos de alejarla del suicidio, la acercas. Entonces nosotros lo que estamos invitando es a celebrar la vida, a celebrar la existencia, a que nos digan qué es lo que sienten padre en su vida y no lo que los está deprimiendo. ¿Por eso se llama Rock por la Vida? Rock por la Vida, exactamente. Ahora es el 4 de octubre. Estamos muy contentos. Es la octava edición. Y la verdad es que aparte logramos brincar y eso sí siempre lo digo, logramos brincar esta barrera que de repente hay de cambio de gobierno, que antes nos gobernaba el PAN, ahora nos gobierna el PRI. Y de alguna manera el gobernador estuvo súper interesado desde el principio. Yo le pregunté cuando era candidato que si iba a mantener este programa. Y pues la verdad es que yo creo que es algo muy importante y creo que se debe seguir haciendo porque es una problemática que en los jóvenes es muy fuerte. ¿4 de octubre en Calle 2? 4 de octubre, Calle 2, tenemos 50 mil boletos y aquí obviamente en toda la multiplataforma de C7 vamos a estar regalando en todos los programas boletos para que los chavos puedan hacer. Y podemos ver también ya una emisión que se llama Rock por la Vida los sábados aquí en C7. Exactamente, todos los sábados estamos de 5 a 7 aquí por C7, estamos pasando algo de lo que son los videos, de las ediciones anteriores, los artistas que van a venir y esa es otra parte importante, siempre le damos una sensibilización previa a los artistas para que sepan a qué vienen, para que sepan de qué es el concierto. Entonces se habla de eso también a lo largo de todo el show. Alex Tavares, gracias. Gracias licenciado, un placer. Hasta luego. Es momento de hacer una pausa, quédense con nosotros aquí en C7, Noticias de Verdad. Noticias de Verdad con Alfonso Javier Márquez. Deportes. La convocatoria para seleccionar al Premio Estatal del Deporte del Estado así como la inducción al Salón de la Fama están listos, pues este miércoles las autoridades del CODE Jalisco dieran el anuncio oficial. Para el director general del CODE, André Marx Miranda, el que deportistas tapatíos estén presentes siempre en las competencias nacionales, habla del esfuerzo que han hecho a través de los años y eso mismo los ha llevado a tener mucha competencia en todas las categorías a elegir. Definitivamente eso es un reconocimiento para el deporte, el que sea muy difícil la elección en estos premios y el que seamos fuertes candidatos siempre año con año en pelea del Premio Nacional del Deporte es un reconocimiento para todo el trabajo de toda la gente que se vea involucrada en esto. Miranda Campos señaló que el ingreso de los deportistas jaliscienses al recién activado Salón de la Fama es más que merecido, pues siempre entregaron buenas cuentas, pero sobre todo alegrías ya que son seres humanos ejemplares. Sí, yo creo que sí es un digno reconocimiento para ellos, es a la trayectoria, a todo lo que invirtieron, a todo lo que dejaron y creo que todas estas personas que se integran al Salón de la Fama para nosotros son personas de ejemplo, personas que dan un buen mensaje de estilos de vida exitosos, de estilos de vida saludables y en favor a la sociedad, a la ciudadanía y creo que es un buen momento, un buen escenario para reconocer esa labor. Una de las nuevas modalidades para este 2014 es que aquel deportista que haya sido ganador el año pasado no podrá repetir en los reconocimientos para este año. La selección mexicana de judo que en el Festival Deportivo Panamericano se realizará en el Centro de Convenciones Tusoforum de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, está integrada por 14 atletas de los cuales 5 son jaliscienses. La selección azteca está dividida en 8 mujeres y 6 hombres de los cuales 2 son de la rama femenil y 3 de varonil, por lo que Jalisco contará con la participación de las jaliscienses Ámbar Gutiérrez de Robles y Liliana Cárdenas Meléndez, mientras que los judokas son Jonathan Espadas García, Alexis Esquivel Herrera y Jaime Esquivel Herrera, todos estos buscarán llegar a lo más alto del podio. El Festival Deportivo Panamericano contará con la participación de 140 atletas de 18 países y se llevará a cabo los días 3 y 14 de septiembre. Hasta aquí las noticias, mañana lo espero aquí en su noticiero C7 Noticias de Verdad. Soy Alfonso Javier Márquez, que descanse.